Todos los días sale el sol, pero no Todos los días son iguales Cambia el tiempo, cambia la materia La esencia es eterna Como mi gratitud por ti Como mi gratitud por ti Y a la vida Como mi gratitud al mar Como mi gratitud por ti Y a la vida Como mi gratitud al mar El rico de que más tienes y no el que menos necesitas menos Eres un esclavo más del internet Anda a nadar, a ver el mar Busca a tu pareja, vayan a un lugar amar Sencillo camino descalzo La alegría la llevo por dentro Sencillo camino descalzo La alegría la llevo por dentro Todos los días sale el sol, pero no Todos los días son iguales Cambia el tiempo, cambia la materia La esencia es eterna Como mi gratitud por dentro Como mi gratitud por ti Como mi gratitud por ti Y a la vida Como mi gratitud al mar Como mi gratitud al mar Y otra vez El rico de que más tienes y no el que menos necesitas menos Eres un esclavo más del internet Anda a nadar, a ver el mar Busca a tu pareja, vayan a un lugar amar Sencillo camino descalzo La alegría la llevo por dentro Sencillo camino descalzo La alegría la llevo por dentro A tu pareja, vayan a un lugar amar A tu pareja, vayan a un lugar amar